La verdad que la idea de convocar a nuevas voluntarias es, bueno, ya llevamos un añito y seis meses más o menos de estar trabajando y en esta época, digamos, empezamos a tener un poquito de desfasaje de gente dentro del hogar porque, bueno, empiezan las clases, hay voluntarias que cambian de trabajo, empiezan a estudiar y eso, entonces se van de vacaciones, así que nos quedan horarios sin cubrir. Y la idea es que mujeres que quieran cubrir algunos horarios dentro de la casa, ya sea por la mañana o por la tarde, y que tengan ganas de ser voluntarias, ¿no? El trabajo dentro de la casa es bastante sencillo, si bien nosotros recibimos casos de mujeres no extremos porque somos voluntarias justamente y no tenemos un equipo técnico atrás, digamos, que nos respalde. Entonces tratamos de recibir casos que nosotros como voluntarias podamos manejar. Así que la idea es esa, invitar a aquellas mujeres que tengan ganas y se animen a ser voluntarias, que se acerquen, que se contacten con nosotros o bien el viernes tenemos una convocatoria, digamos, de voluntarias. Tenemos la primera charla inicial informativa, la vamos a tener el viernes en la casa de María Vicentini, así que en el horario de 15 horas y a las 19 horas. Con ella van a tener la primera charla de información de cómo funciona el hogar, qué es lo que realmente estamos necesitando para las voluntarias que ingresen. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De convocarlos. ¿Cuántas voluntarias tiene actualmente el hogar y cuántas se necesitan, no? Nosotras, trabajando dentro de la casa, más las que trabajan por fuera, somos más o menos 20. Pero en este momento activas dentro de la casa somos poquitas, somos 8, 10 como mucho. Entonces por eso tenemos este problemita de los horarios, porque nosotros queremos, y la idea es para poder manejarnos mejor dentro de la casa, es que sean dos por turno. Y los horarios a cubrir son de 9 de la mañana a 13 horas y después de 18 horas a 22 horas. Ese es el horario que nosotros estamos necesitando gente para cubrir. Bueno, en principio las interesadas pueden acercarse el viernes a la reunión. Sí, sí. Es en Moreno 1565, que es la casa de Mari y Vicentini. Ahí se va a hacer la reunión informativa, tanto a la mañana como a la tarde. Va a ser la misma reunión, es simplemente información. Y después de ahí lo que hacemos es ir coordinando con las que quieran ser voluntarias, a ver qué día quieren visitar la casa, en qué horarios y eso, lo vamos arreglando después. Pero la idea es que tengan una primera impresión de cómo se trabaja dentro de la casa.